Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Tamara Gorro ha preocupado a su familia virtual al publicar una fotografía en la que aparece en una cama de hospital. En vista del revuelo generado, la influencer y empresaria ha contado los motivos por los cuales tuvo que precisar de ayuda sanitaria en la tarde del sábado. Desde que estoy malita he perdido mucho peso y cada vez voy perdiendo más. Antes estaba en 64 kilos y he llegado a pesar 52. Yo como, pero hay algo que me provoca echarlo, aparte de la medicación y demás, aclara Tamara Gorro. Llegó un momento en el que no podía moverse y por ello acudió al hospital. El importante mensaje de Tamara Gorro, me hicieron una analítica y está todo perfecto, aclara, aunque deberá someterse a una nueva prueba para descubrir por qué su estómago rechaza el alimento. Además, Tamara aprovecha para lanzar un importante mensaje, parece que tenemos que tener un cuerpo divino y no comer, eso te lleva a tener una enfermedad, a estar mala, y no es así. El alimento es importantísimo. Dejaros de dietas absurdas, de no comer para estar delgados, as. Tamara Gorro interviene en directo en Viva la Vida, los colaboradores comentan la situación personal y sentimental de Tamara Gorro y ella decide llamar por teléfono para aclarar algunos asuntos. Lo primero que ha querido es dirigirse a Diego Arrabal porque considera que una cosa de las que ha dicho es muy feo, le echa en cara a José Antonio Avilés que todo lo que dice de ella es falso, no tienes información ninguna, y habla de su situación actual con Ezequiel Garay. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!